Hola amigos de Info Channel News, soy Ana Arenas y en esta ocasión compartiré con ustedes los argumentos que pueden plantear a sus clientes para que inviertan en soluciones de protección contra variaciones eléctricas. Además de que la temporada de lluvias inició hace ya varias semanas en el país, contempla que más de 20 millones de alumnos y ejecutivos en México estudian y trabajan desde casa debido a la pandemia de COVID-19. Esta situación ha traído un aumento de alrededor de 30% en la adquisición de equipos de protección UPS online para data centers y servidores que garanticen el flujo de información y conexión para el home office de la nueva realidad. Conviene que contemples que la caída de un rayo cerca de un edificio aumenta la tensión de 240 voltios hasta los 3000. Este pico es capaz de destruir componentes eléctricos de computadoras, routers, tabletas, pantallas, entre otros. Por eso es importante utilizar soluciones capaces de captar y canalizar esa descarga eléctrica funcionando como una barrera para que no impacte la instalación o los equipos que están conectados. Los sistemas de energía ininterrumpida o UPS son los equipos que por excelencia protegen y garantizan la autonomía eléctrica en caso de un apagón. Y en el mercado hay distintas marcas y modelos cuyas prestaciones varían de acuerdo con la capacidad de aparatos que pueden proteger y la autonomía eléctrica que ofrecen. Schneider Electric, Cyber Power, Complet, Eton, ISB y Triplite son solo algunos de los fabricantes que ofrecen un portafolio de productos fáciles de instalar, operar y mantener para que lleves al usuario final una oferta variada que se acople a sus necesidades reales de operación. Algunas de las recomendaciones a considerar para la protección de aparatos eléctricos en esta temporada de lluvias son conectar los equipos más vulnerables a una unidad de energía ininterrumpida o UPS, pues aunque estos reciban la sobrecarga no permitirán que haya daño. Además, cuenten con una batería que se activa cuando se corta el flujo de corriente y esto alimenta a los equipos conectados aún cuando no hay electricidad. Verificar que la instalación eléctrica cuente con un sistema de puesta a tierra e instalar un supresor de picos en el tablero principal de la casa o edificio para que se encargue de recibir la descarga eléctrica a través de una conexión de puesta a tierra para desviar esta gran cantidad de energía inyectada a la instalación eléctrica. Puedes consultar el catálogo de productos de estos fabricantes con los mayoristas, Ingram Micro, Grupo CBA, CT Internacional, PCH, DC Mayorista, Excel del Norte, Daisy Tech, entre otros. En Info Channel News te mantenemos actualizado sobre este y otros temas. Navega en infochannel.info, síguenos en nuestras redes sociales y no pierdas detalle de lo que ocurre en la industria TIC.